Vamos a ser mujeres que brillamos, mujeres que vamos a dar ejemplo, que vamos a ser de influencia, vamos a ser mujeres virtuosas. Queridas, bienvenidas a este nuestro espacio Mujeres Virtuosas. Estaba leyendo en el libro de Neemías este pasaje en el capítulo 2, versículo 18, que comenta Neemías, dice, les declaré a todos los que estaban reunidos ahí cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y ellos al escuchar esto, dice que dijeron, levantémonos y edifiquemos y así esforzaron sus manos para bien. Ellos recibieron una motivación, esa fuerza que los impulsó a hacer algo, a levantarse, a edificar. Y hoy quiero decirte que el Señor como mujer te ha llamado a edificar tu casa, a edificar el reino de Dios. Por eso en esta oportunidad quiero desafiarte, quiero que encuentres esa motivación en la palabra de Dios. Jesús está con nosotros. El apóstol Pablo nos dice que si Dios que no escatimó a su hijo, sino que nos lo entregó, Él lo dio, nos va a dar todas las cosas juntamente con Él. Por eso es que te animo en este día a levantarte, levantarte y edificar, edificar tu casa. Así como dice el pasaje, forzá tus manos para hacer el bien. No te dejes abrumar por las cosas que estás viviendo, por la situación que estás enfrentando. Aquí en Jerusalén los muros habían sido derribados, estaba quemada la ciudad, pero llegó Neemías con una palabra de motivación. Por eso es que hoy el Señor me envía para darte esta palabra y que se levante tu espíritu y que tus manos se esfuercen para seguir haciendo el bien. Recibí la fortaleza de lo alto para ser una mujer que hace el bien a pesar de las situaciones que está viviendo y que está enfrentando. Hoy bendigo tu vida, que la fuerza del Espíritu Santo, la fortaleza del Espíritu de Dios hoy inunde todo tu ser para que te levantes como el águila. Puedas ver las cosas desde otro nivel y puedas decir, me levanto a edificar, edificar mis hijos, edificar mi esposo, edificar el reino de Dios, edificar en mi trabajo. Que seas una mujer que fuerza sus manos para hacer el bien.